Anoja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milibro, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos aquí al mundo 17, a la fase número 11, y creo que estamos cerca del final porque me marca como que tenemos el 89% completado. Así que, o falta una fase o esta es la última. Salvemos juntos a todos. Salvemos juntos a todos, princesa. ¿Has dormido bien, Rikura? Sipi, ni un solo sueño. Podrías haber dormido más, pero te has levantado tempranísimo hoy. Pues como mis hijos todos los días me cachéis en la mar. Sí, me desperté antes. Porque hoy es el cumple de Kami. ¿Y quién es Kami? Me encargaré de tu tarta, de cumpleaños yo solita. Mirad a nuestra princesita toda revolucionada. ¿Tanto te gustan las tartas de cumpleaños? ¿No te zampaste aún ayer también? Sí, jamás me cansaré de las tartas de cumpleaños. ¿Cómo? ¿De cum? Ayer, antes de ayer y tras antes de ayer te zampaste esas deliciosas tartas de cumpleaños, ¿a que sí? No. ¿No llegarás lejos diciendo no? Cuéntame, ¿qué está pasando? No. Lo sé. El mismo día se repite una y otra vez. Pero da igual, Kami. Yo y hasta los vecinos son felices aquí. He mentido al decir que no soñé en nada. Tengo pesadillas todos los días. En ellas Milu está luchando. Lucha sin mí y luego colapsa al final. Sé que tengo que acudir a ayudar, lo sé. Pero si voy, tú vas a... morir. Ya, ya. Llora cuanto necesites. ¿Cuánta aflicción has tenido que soportar tú solita? Qué triste imagen, ¿eh? A veces tendrás que enfrentar vicisitudes que parecen imposibles de superar. Estarás tan triste y cansada que querrás tirar la toalla. Pero es entonces cuando tienes que sacar las fuerzas de flaqueza y volver al ruedo. Muy bien dicho. Porque hay seres preciosos a quienes debemos proteger. Este mundo es tu poder. Yo, este castillo e incluso los habitantes están dentro de tu corazoncito. Así que no nos marcharemos. Estamos cambiando de forma... nada más. Recura mía. Tú solo tienes que creer en nosotros y dar otro paso adelante. Mi princesa. No, Cami. Yo siempre te... No te vayas. Te querré muchísimo. Qué duro es dejar ir a una persona que quieres, ¿eh? No voy a llorar. Cami me dijo que lo hiciera. Mis seres preciosos esperan. Ya no quiero perder a nadie más, Milun. Ahora me toca a mí proteger. Lucharé por... por todos. Lo haré. Wow, la espada. Ostras, ¿es un transformer? ¿O qué es esto? Lord Negra. Aquí atrás no hay nada. Vamos hacia adelante. Hace 400 años que se produjo el incidente. Binet dijo que Caden hizo sacrificios para crear monstruos. En este entonces no me creía esa afirmación tan estrafalaria y la descarté por considerarla una chorrada. Pero al ver esa flor con mis propios ojos, todo cobra sentido ahora. Caden, desapareces de sopetón y ahora estás de vuelta después de varios siglos. Ahí mejor. Si realmente hizo que morrían desatar a esta guerra para crear esa cosa espantosa. Ahora mismo la contemplación no solucionará nada. Démonos prisa, ya casi llegamos. ¿Vale? Vamos allá. Vale. Aquí nada. Vamos a seguir. ¿Esto qué? Esto nada por aquí, nada por allá. Ayúdame. No puedo ayudar. ¿Los Reyn? Cuánto tiempo, Milu. Y la reina del mundo demoníaco. ¿Os importaría parar un momento? ¿De qué me suenas? ¿Los Reyn? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creía que lo de traicionar a tus camaradas fue una cosa puntual. Vamos a ver. Los Reyn, ¿estás bien? Ay madre, de verdad. ¿Te preocupas por mí? Ay madre, me tocas la fibra. Sí, tenemos... No tenemos tiempo, Milu. Si no vamos... Ay, eso no se puede arreglar. Esta es la guerra santa para mi creador y para nosotras. No tiene nada que ver con vosotros. Así que os agradecería que desistierais y dejarais de encordiarnos. Se siente lo rey. Tenemos que ir. ¿Qué tramas? Mente maligna. Así es la cosa, ¿eh? Para serte sincera, sabía que no cederíais. Si insistís en interponeros... Wow. Pues a luchar contra esta. ¿Por qué no os carguéis demasiado? Vale. A luchar contra estas. Wow. Nos van a dejar mega tocaos. Está bien. Esto no es nada. Ah. Los primeros auxilios no han bastado. Piritas demoníacas. Estoy bien. No es una realidad grave. Vámonos. No tenemos muchísimo tiempo. Aquí parece que no hay nada. Pero para aquí arriba no puedo pasar. Uf. Demasiado pasillero, ¿no? Para ser de 15... Pensé que esto sería bastante de historia. Porque son 15... Ostras, estas. 15 cafés. Parece pasillero total. Como una de estas de interpaso hasta el gran final. Bueno, en este caso porque creo que es el gran final. Por el porcentaje de juego que llevamos. De mundo que llevamos. Pero ni una monedita tampoco. A ver este. No pasaréis de este punto. Tenéis que marcharos. ¿Qué clase de broma macabra es esta? ¿Creíste que podrías ocultar tu identidad con esa máscara? ¿Cadem? 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 Oh. O sea que nos has reconocido. ¿Cuánto tiempo, Lilith? Con este ya lo hemos visto alguna vez. Corta el rollo. ¿Qué estás tramando? ¿Por qué estás haciendo todo esto para aquí? ¿Desata una guerra y sacrificas innumerables vidas por esa flor? ¿Di algo? Yo he estado protegiendo el mundo demoníaco para mantener la promesa que hicimos. ¿Cómo has podido? Yo también mantengo esa promesa. Salvemos el mundo de su destrucción inminente. ¿Te referías a esto? ¿Utilizar a Morrian para masacrar miles de vidas? Yo no he desatado esta guerra. Resulta que yo simplemente sabía que esta guerra iba a desatarse. ¿De? ¿Qué me estás hablando? ¿Intentas decir que esta guerra es algo de la profecía? No. Esto es historia. Esta guerra no acabará hasta que se devorre la mitad de la población del mundo demoníaco. Eso no... Eso no es lo que puedo evitar ahora mismo. ¿Puedo? No puedes evitarlo. Nuestro mundo es así. Y ya. No. No puede ser. Tiene que haber una manera. ¿Esto qué es rollo... Enzuya himno, qué? No pierdas la esperanza. Me aseguraré de que esta guerra no haya sido malo. Todas las bajas de esta guerra serán la única manera de detener nuestra destrucción. No. Lo que quiero es... Salvar este lugar, el mundo demoníaco. Todas las muertes que se están produciendo ahora mismo. ¿Cómo has podido sabiendo todo esto? Es imposible salvar todo sin ningún sacrificio. Cállate. Y esta es la manera de salvar a la mayor cantidad de seres, incluida la gente del mundo demoníaco. He dicho que te calles. ¿Qué he dicho que te calles? ¿No fue esta nuestra promesa y tu deseo? ¿Por qué no te callas? Esto el rey de España. Tú, traidor. ¿Cómo has podido? Yo nunca cambié. Abriré el camino a la auténtica fuente de destrucción y la destruiré con mis propias manos. Lo que sea que contenga. ¿Y qué pasará con el mundo demoníaco? ¿Acaso te refanfinfla el que pueda pasar? Si no lo hace falta para detener la destrucción inminente. Tu desquiciado experimento acaba aquí. Ni se te ocurra salir pitando. Vamos a decirle lo del experimento. Haz de los guardianes de Canterbury. Tengo que darte las gracias. Si Lili estuviera aquí, yo no hubiera podido llegar tan lejos. Así que aparta de mi camino y espera. Solo unos pocos más tienen que palmar. Unos pocos más. Vamos allá. Hay que pulsar la pantallita. Y atravesamos esto porque somos los ases de la vida. Lilith, Lilith, espabila. Si dejamos esa flor de por más muerte, no sabemos que podrá brotar de ella. Hay porras. Se le ha ido la olla. Vale. Milu utiliza esta caja. A menos puedes moverte. Ensamble esto al tum tum pensando que tendríamos que enfrentarnos al heaven. Este dron lanzará sustancias que supriman su poder. Pero no es gran cosa. Vale. Pues la hice a las corridas. Aguanta por tu cuenta. Ok. Por aquí no tenemos nada. Pero me tengo que enfrentar ahora cada vez. Ok. Vamos a esto. Nos curamos la mega vida. No puedo pasar por aquí. No hay interruptor. Y seguimos sin moneditas. Hasta aquí. Doctor Peste. Muerte. Voy a decir lo que hemos disfrazado porque me hace muchísima gracia. Pensaba que te había dicho que no. Me incordies. Sácatelo de tu cabeza como si fuera una pesadilla o algo así. No tiene nada que ver. Pero sí con el mío. Para llegar tan lejos has tenido que devorar millones de muertes. Es la flor. Ahora no puedo desentenderme. ¿Qué planes tienes con esa flor? La flor no es el fin. Solo es el medio. Mi verdadero propósito yace en su interior. Y si fracasas después de todo esto. Si fracaso. Ja, 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 ja. ¿Qué pregunta más tonta? Obviamente lo haré de nuevo hasta que tenga éxito. Probar, fallar, morir, probar, fallar, morir, probar, fallar, morir. Vale. Si lo que quieres es pelear, te enfrentaré con un oponente de envergadura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué viene aquí? A ver, ¿qué viene aquí? Pero, 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 ¿qué es este bichejo? Ostras, que rebota ¿Qué me va a hacer? Que salta Vale No parece complicado Parece que hace siempre las mismas dinámicas El saltito Esto no nos hace nada Vale, alarga esto Ahora viene Uff Si me quita mucha vida Tengo después para venir atrás A curarme No sé si me dejarán o no me dejarán Vale Pero entiendo que no es la primera fase Entiendo que es la primera fase No me las quiero dar de chulo Pero voy bastante bien Ah, se me pilló dos veces Burro de mi Vale Con esto le quitamos bastante Se queda en menos de 50.000 10.000 10.000 Vale Con esto Se me ha pillado una de esas Vale Ya está Primera fase Mal presagio Mal presagio Buah El círculo es bastante más grande Ah Me ha derribado ¿A mí? Buah Mierda Me estoy encerrando yo solo Ah Que tengo curación Sigue siendo 3 Eso Mierda Uff Hay aquí Uno de estos Vamos a cogerlo Me cura Claro Es que Si no hubiese curación Esto no me da Pero me deja Uff Me ha tocado Vale Yo sigo atacando Sirve de poco Uff No hay efectos No hay cajitas Antiefectos Uff Me derriba otra vez ¿Yo qué hago ante esto? Cojo esto No voy mal Pero Ojito Le queda la mitad De la vida Casi O sin casi Mierda Me pillo Derribado Y ahora viene con el Circulito Uff Me pillo ahí Que rabia Vale No nos queda tampoco Muchísimo Esto es una copia De Stranger Things Pero vastísima Pero vastísima Venga Ninguna curación No No Revivir Claramente Estoy aquí Casi al final Mierda No sé para qué la cogí Vale Perfecto Perfecto Falta otra fase Entiendo Una espada Una espada ahora Qué bonita imagen Ahí No Faltará enfrentarnos a otro ¿Qué pasa ahora? A ver Ábrete La voz Para abrir este camino He entregado Mi humanidad Clara El final está cerca Buah ¿Qué leches nos va a salir de ahí? Se viene monstruaco Pero si es un Venom Venom Stranger Things ¿Qué es esto, tío? Haven Hold ¿Pero qué locura es esta, chaval? Se viene Mega Boss Qué guapo Que estén haciendo esto Muy guay Un transformer Un transformer Venga Lo dije antes De broma Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Guapísimo, tío Lo dije antes De broma ¿Ya hemos terminado? Buah El siguiente El siguiente mundo Va a ser un locuro Dos reinas Dos reinas La espada de campeón Ha recuperado Un poco Su poder Tocamos la pantalla No puede haber terminado así ¿No? Lilith Erina ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Cadena ha estado aquí De verdad Cel Esta guerra No, Lilith Te pregunto Si estás bien Erina Me convertí en reina demoníaca Para poder salvar a todos Como aquel héroe Ha habido altibajos Pero creía que estaba convencida De que había hecho Bien mi trabajo Ahora que lo pienso No pude salvar a nadie Ni a mis amistades Ni a mi familia Ni a mis subdividos El héroe Que iluminaba el camino Dijo que era imposible Esto Erina He estado equivocada Todo este tiempo Lágrimas Han pasado 497 años Caden Seré Inmisericorde contigo Pedazo de Bueno Bueno, 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 bueno En el mundo siguiente Seremos En el mundo siguiente Seremos Erina Ahí lo dejo Vale Vale Cogemos esto Molinillo de café 300 gemas Vamos a entrar Claramente vamos a entrar Otra vez Porque no he visto Nada de De esto De estrella De estrellas y de monedas Y todo esto En algún maldito momento Tendré que poder Entiendo que es entrar Y poco más Bueno, luchar Esto Me parece Un buen final Pero no entiendo Por qué tan rápido No entiendo Por qué tan rápido Esto Llego aquí Misiva Para Milu De los guardianes De Canterbury Al verte entonces Había pasado tiempo Me habría molado Ver a la princesa También Si querías estar A la altura Como has de los guardianes No deberías haberte Enfocado en proteger A la princesa Mientras estaba liada Con los preparativos Bélicos Encontré algo Que te podría gustar Pero como me sigue Entorpeciendo Me sigue entorpeciendo El camino Pensé que sería Mejor dártelo Vale Por algún motivo He estado escribiendo Cartas A menudo Estos días Lo más sencillo Habría sido Hacer Hacer la vista gorda Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ah Y También dale Esta tarjeta De acceso a binet A binete Por fin Dile Que Esta será La última vez Bueno pues Ojalá que Nadie Estire la pata Vale Cuidado de no perderla Acceso Sería sensato Utilizarla Ostras ¿En qué fase Necesito esto? Buf Vamos a enfrentarnos Si todas Estáis medianamente Cerca Os mato mejor ¿Vale? Mira Así Cerquita Muy bien Vamos a ir por aquí Y después Si eso Por aquí Es que no puedo hacer Nada más Eso Júntaros 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 Mira Así Bien Así os cae a todos Juntitos Vale Aquí nada Aquí me curo Vamos a curarnos Por el ¿Qué dirán? Pero entiendo Aquí está Ya esto Bajado Vale Todas las Estas juntas No tiene Mayor Trascendencia Un final de mundo Un poco raro ¿No? ¿No os lo parece? Parece un mundo Como De paso Pero Se puede haber hecho Un poquito más Yo creo No sé Te redirigen Hacia lo siguiente Conseguimos Las tres estrellitas Obtenemos El premio De Caballera Lilith En escena Y nada Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Un vídeo cortito Para ser el final La verdad Solo No sé Me parece Poquito Media hora Que ha durado Un 31 minutos Y nada Lo he dicho Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis